Buenas noches ¿Y acá estás hace cuánto tiempo viviendo? Cinco años ¿Por qué elegís o elegiste en su momento un barrio cerrado para vivir? Yo en el 2001 me fui a vivir a Pilar con la crisis y viví ahí 10 años y me acostumbré, me acostumbré, me da tranquilidad estoy más tranquilo y bueno, después me viene para ti ¿Alquilás o...? Alquilás acá Hoy vivís acá con tu mujer y con tus hijos, los hijos de ella Los chicos vienen por lo general los fines de semana o a veces algún lunes me encanta porque hacemos un asadito y las chicas sí Las chicas vienen acá con ustedes ¿La parrilla tenés acá afuera? Sí, imagino que sí Sí, ahí, creo que te la muestres ¿Y le metés a la parrilla vos? Me encanta Para la parrillita Esta para que el carbón no me... Las chispas no me entren en cuando pongo el choricito Imagínate, vas a comprar la carne, es una fija ir a comprarla vos también Total, no hay forma que alguien compre la carne que no sé yo 2150, 2200 el kilo de asado Me contaste tus hijos, en su momento, ¿escuela privada o escuela pública elegiste para ellos? Mis hijos terminan en una escuela privada y, por ejemplo, aunaste, estudia medicina en la UBA ¿Cómo son tus días habitualmente? ¿A qué hora arrancás? ¿A qué hora terminás? ¿A qué hora llegás acá después de...? Yo me caigo de la cama a las seis, siempre me despierto... Los martes trato de entrenar con mi hijo, con el corredor que entrenamos de seis y media, siete y media, después se lleva a la facultad Ahí fue donde me pasó lo que pasó acá Y bueno, tengo una cicatriz, me quedó la cicatriz bastante bien, ¿no? Se le cayó la mancuerna de los tríceps, se le cayó a uno que pasaba, me pegó ahí y se estaba estirando en el piso ¿Prepaga o te atendés en un hospital público, por ejemplo? Tengo, sí Ahí, bueno, la foto correspondiente... Por supuesto, mi mujer, esta es previo al casuario Previo al casuario Sí, sí, sí ¿Están juntos hace cuánto tiempo? Diez años ¿Y cómo se bancan estas cosas? ¿La campaña, por ejemplo? Bueno, no es la primera No es la primera, pero bueno, a ver... Analia es una mujer independiente, emprendedora, tiene su laburo, su historia ¿Se dividen los gastos a esta altura en un matrimonio o...? Compartimos Se comparte, cuenta única Compartimos gastos No te diría, no sé si es una cuenta única, pero compartimos Salud, tenés 17 mil pesos acá ¿17 lugares de luz pagás? Sí Del gas tengo 9 mil Esta me interesa, esta que es una réplica, imagino Sí, por supuesto, esta es una réplica que me regaló papá Que es la réplica de la Copa del Mundo, de River Viejo dirigente en ese momento Presidente Presidente, claro ¿Y acá tenés...? Este es el primer casco de Niki ¿De tu hijo mayor? Del medio Ah, es el del medio Es este, ¿ves? Está acá Y después vi que tenés un Meteor por ahí ¿Se usa ese? Sí, sí Se usa Él me lo regaló Analia para el cumpleaños Obviamente acá está River Y acá está Boca Suele ganar River, ¿eh? Ha seguido River ¿Dónde querés ir ahora? Vamos para la cocina ¿Querés? Vamos para la cocina, dale ¿Quién es el que más se ponen las pilas acá en tareas del hogar? Bueno, la jefa del hogar es Analia Yo hago algunas tareas Lo que te dicen, básicamente No, es que yo, las compras me gustan O sea, de lo que sea almacén, supermercado o comida, me gusta El test de la heladera, la tenemos que abrir Permiso Bueno, vení, la vamos a abrir A ver si encontramos ese medio limón Oh, muy bien Como verás, se come mucho yogur Hay crema Porque hay mucha pasta con la crema Nosotros, a nosotros nos gusta la crema La pasta que la cocina, ¿alguna vez te animás a algo de eso? Sí, 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 la pasta me gusta, la pasta me gusta ¿Tienen alguien que los ayuda acá en la casa? Sí, sí, a las seis, seis y media ya se va ¿En blanco? Sí, claro, obvio ¿Hay jardinero, piletero, esas cosas o...? Uno que viene, ayuda y corta... ¿Alguna cada tanto? No es todos los días, no es todos los días, una vez por semana ¿Hay un presupuesto ahí también, me imaginas? En todo ese... En todo hay un presupuesto, todo tiene un presupuesto, obvio ¿Cuál es tu actividad privada? Bueno, yo soy contador público y, bueno, tengo mi estudio Tuve mi estudio muchos años y sigo en la parte de finanzas, que es lo que me gusta ¿Tenés también una empresa familiar o hay una...? Tengo una empresa familiar, tengo un agroservice en Encocheca hace muchos años ¿Uno siempre se pregunta a él de qué viven los políticos o está siempre la cuestión atrás de...? 70% de mis ingresos son privados ¿Y el nivel de vida que tampoco lo podrías abarcar desde...? No, no podría, si no tengo mi actividad privada no podría Eres, gracias a todos los que puedes marcar desde el año Y por obviamente me Encocheca,